¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no pagar a tiempo sus infracciones de tráfico? Son muchas las dudas que hoy vamos a contestar con el abogado en asuntos penales, Manuel Díaz, que nos acompaña en esta mañana, a quien vive la mañana. Buenos días, abogado. Primero que nada, licenciado, no pagar una infracción o un boleto de tráfico, ¿es un delito? Correcto, es un delito y no pagarlo puede terminar en una orden de arresto, que salga en contra de la persona, entonces si la policía los llega a identificar, los pueden arrestar por no pagar una multa de tránsito. ¿No importa qué tipo de multa sea, ya sea por no utilizar el cinturón de seguridad o por velocidad? ¿Eso no importa? Correcto, no importa. Mientras sea una violación a una ley, ya sea de la ciudad o del condado o estatal, eso hace que la situación sea una situación penal, aunque sea una de categoría menor, y no cumplir con los términos de eso puede terminar en una orden de arresto. Una infracción de tráfico, yo tenía entendido, pensaba que como no era tan grave, pudiera ser civil nada más, pero usted me está diciendo que también puede ser penal. Correcto, por lo general es penal. Por lo general. Sí. Ok, cuando nosotros recibimos ese boleto por infracción, ¿qué pasa? ¿Cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras opciones a la hora de recibir ese boleto? Siempre que una persona es acusada de una violación penal, tiene el derecho a un juicio ante un jurado. Entonces lo primero que hacer cuando a uno le dan una multa es observar la cantidad de días que tiene para responder esa multa. Obviamente siempre existe la posibilidad de contratar un abogado para que el abogado les ayude a resolverlo, pero para situaciones de multas las personas lo pueden resolver por sí mismas. En situaciones donde es una clasificación más alta, el Estado les proporciona un abogado para que les ayude o ellos contratan un abogado privado. Pero para lo de multas, entonces el primer punto es observar bien cuántos son los días y en la multa lo van a tener para que ellos respondan. Y entonces tienen que dar la notificación de acuerdo a la manera que ellos quieren atender ese asunto. Si no lo hacen, puede resultar en una orden de arresto que sale en contra de ellos y en un posible cargo adicional. O sea que si uno no paga a tiempo o no resuelve esa situación, las consecuencias pueden ser muy graves. Ahora me pregunto, ¿cuáles son las infracciones de tráfico más comunes que usted, por ejemplo, trabaja en su oficina? Pues lo más común por lo general es exceso de velocidad, dar vueltas sin señalar, son no observar las reglas de conducir. También, esa clasificación es lo que se llama moving violation, que son violaciones de tránsito mientras el carro está avanzando. También hay otras que no tienen que ver con el movimiento del vehículo, por ejemplo, el cinturón de seguridad, tener seguro del vehículo y mantener el registro al corriente. Entonces, cuando uno, tengo entendido, cuando uno recibe un tipo de multa, por ejemplo, por velocidad, y te quitan una serie de puntos en tu licencia de conducir, ¿verdad? O ese expediente aparece, ¿verdad? Todos esos delitos que has tenido por conducir. ¿Es cierto que un abogado puede borrar todos esos delitos del expediente? Sí, lo que pasa es que el sistema de, o la administración de seguridad pública es la entidad que da licencias. Ellos mantienen un récord de todas las sentencias en contra de una persona por infracciones, y ese récord se cuentan puntos. Cuando llegan a cierta cantidad de puntos, pueden poner lo que le llaman surcharges, que son un tipo de multa adicional, o pueden llegar hasta suspender su licencia. Ahora, para que se cuente los puntos tiene que haber una sentencia. Hay diferentes maneras de poder resolver las multas de tránsito sin que llegue o que se declare una sentencia en contra de la persona, lo que hace que prevenga, o sea, ahí el propósito sería prevenir ese tipo de puntos para ese tipo de situación. Y una vez esa persona ya los tenga, que tenga su expediente, y muchas veces tenemos trabajos en los que se requiere que esta persona tenga un expediente de conducir, perfecto, ¿verdad?, para conseguir el empleo, por ejemplo. Y tiene ese expediente lleno de infracciones, en ese caso, ¿qué usted le recomendaría a una persona? Para borrar los antecedentes penales hay una ley muy específica en la cual se tienen que resolver los casos de cierta manera. Mucha gente piensa que una vez de que hay una sentencia, conforme haya pasado el tiempo, se puede borrar. Eso es incorrecto. El récord penal se queda con la persona por la vida de la persona. La vida no tiene un límite. Correcto. Sin embargo, de acuerdo a cómo se hayan resuelto los casos, hay manera de que se pueda sellar cierto antecedente o se pueda borrar. Pero regresamos a lo mismo, depende de cómo se haya concluido. Por eso es muy importante dedicarle la atención necesaria antes de que vaya a haber una orden final de la resolución del caso. Abogado, antes de despedirnos, tenemos poco tiempo, recomendaciones a la hora de cuando uno recibe esa infracción de tránsito. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el público? Obviamente no hacerlas a un lado y que se les pase el tiempo. Especialmente para situaciones de tránsito es muy importante hacer las cosas a tiempo. ¿Y pagar? No necesariamente. Es bien importante que la gente sepa que tiene el derecho de pelear esas multas de tránsito. Mucha gente lo que pasa es que pagan la multa en lugar de pedir sus derechos. ¿Y la Corte siempre ofrece traductores en español, ciertamente, verdad, para aquellas personas que no dominen el inglés? Para todos los asuntos penales, la persona tiene el derecho a un traductor. Ok. Nos llega rápidamente a una pregunta. ¿Esto puede afectar la situación migratoria de una persona, el proceso, si está en proceso de adquirir su residencia o ciudadanía, en caso de que tenga multas por tráfico? Esa es muy buena pregunta. Normalmente, por una multa de tránsito, no va a afectar la situación migratoria de una persona. Sin embargo, si hay una orden de arresto y la persona está pidiendo algún tipo de alivio migratorio, eso le va a causar un problema. También, si la persona está aquí indocumentada, si tienen orden de arresto y los arrestan, muchas veces los puede identificar un oficial de migración, el que puede resultar una deportación. Entonces, por no atender una multa de tránsito, la persona puede terminar arrestada y por consecuencia de un arresto, los puede identificar migración en el momento que los pasa migración para... El mejor consejo, atender ese boleto, ese llamado de las autoridades. Muchísimas gracias al abogado licenciado Manuel Díaz por habernos acompañado en esta mañana de Vive la Mañana. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más. No se vayan.